Bienvenidos al XXIV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Hemos virtualizado nuestro encuentro. Debido a la crisis provocada por el coronavirus, nos hemos visto obligados a adoptar herramientas digitales con una mentalidad abierta, creativa y sin duda innovadora para no faltar a nuestra cita anual. El encuentro tendrá lugar toda la semana del 9 al 13 de noviembre y podrás participar en diferentes actividades formativas, seminarios, la segunda jornada de autorandos, comunicaciones y conferencias. Y tendremos hasta un escape room que se celebrará el último día del encuentro. ¿Serás capaz de resolver el misterio del Hospital de San Tomás? Lo primero que tendrás que hacer será abrir el email que te hemos enviado a tu correo electrónico. En él encontrarás las claves de usuario para acceder a la plataforma. Acceda a la URL 3W Inves20 y rellena tus datos de perfil, nombre, apellidos e incluso puedes subir una foto para que sea más fácil reconocerte. Será muy útil si decides visitar el salón virtual. Antes de nada, consulta el programa. Así podrás hacerte una idea global del encuentro. Visualiza todas las actividades, según el día y la hora. Y si te resulta más fácil, descárgate el programa. Como todos los años, contaremos componentes de alto prestigio internacional, donde hablaremos de liderazgo, del futuro de la profesión. Conversaremos sobre género y salud y, por supuesto, The Nursing Now, el movimiento que cambiará el mundo de la enfermería para siempre. Como novedad de esta edición, la evaluación la haremos a través de la web. Podrás votar cada póster, con un máximo de hasta 5 estrellas. El que más puntos tenga, obtendrá el premio al mejor póster. Aquellos participantes inscritos en algún seminario tendrán que hacer el preregistro, un día antes, al inicio del mismo, debiendo indicar el correo electrónico con el que se registraron al encuentro. Una vez aprobado, les llegará un correo de Zoom para acceder a dicho seminario. Porque el trabajo y el esfuerzo hay que recompensarlo, el último día del encuentro se entregarán los premios. Se premiará la comunicación con mayor impacto clínico, la mejor comunicación oral, el mejor póster, el mejor póster al rincón del alumno de primer ciclo y de segundo ciclo. Como no, se premiará al usuario de la persona inscrita en el encuentro que con el hashtag eInvest20 tuitee la foto más original con la i. Pero no todo termina aquí, porque este año te invitamos al reto Danza con Nosotros para que actives todos los músculos de tu cuerpo. No olvides descargarte nuestra aplicación, es muy fácil. Entra en Google Play o Apple Store y descárgate la aplicación Eventool. En la pestaña Buscar, introduce Invest20 y desbloquea con el código 51883 y podrás acceder a todos los contenidos del encuentro. Hemos puesto muchísima ilusión y esfuerzo en este encuentro, que será diferente pero igualmente enriquecedor. ¡Esperamos que os guste! Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Somos conscientes en el momento en el que estamos haciendo este encuentro, con los medios con los que estamos haciendo este encuentro y con la innovación que supone para todos llegar a un encuentro que es un encuentro absolutamente virtual y que posiblemente no sea fácil para todos estar en estas condiciones. Por eso os lo queremos agradecer, porque nuestro esfuerzo ha sido grande, pero estamos seguros de que el vuestro también ha sido muy grande para poder estar aquí ahora con nosotros. En este acto inaugural yo voy a dar paso primeramente a Ana Mateo, que es la vicepresidenta del comité organizador y que es parte del comité local. Ana, cuando quieras. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al 24º Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Lo primero, quiero reiterar nuestro agradecimiento a Investem por aceptar en su día la propuesta de candidatura para que la sede de este encuentro fuera en Pamplona. En un primer momento, acoger y organizar un evento de esta categoría supuso una gran noticia, además de una gran responsabilidad por lo que ello suponía, y nos lanzamos a la tarea. La intención era organizar el mejor evento posible dentro del formato habitual que había funcionado con éxito hasta aquel momento. Sin embargo, y haciendo cierta la expresión de que la realidad supera la ficción, la alegría de la noticia se fue apagando por las noticias sobre la pandemia. Nadie podía imaginar que las personas hoy aquí conectadas no tendrían que viajar hasta nuestra ciudad, que no podrían conocerla y disfrutarla, pasear por sus calles o saborear su gastronomía. Y probablemente, lo más importante, seguramente nadie podía imaginar que desde sus casas o de sus lugares de trabajo iba a ser posible seguir el contenido científico que ya desde entonces se estaba gestando. Esta pandemia, como en muchas facetas de nuestras vidas, nos ha obligado a reinventarnos. El formato habitual, tan conocido por todos y a la vez tan probado en cada uno de los encuentros anteriores, simplemente se convertía en imposible, ni más ni menos. Sin embargo, no todo estaba perdido, ya que contamos con las nuevas tecnologías. Contamos con la conectividad que nos brinda la red y, gracias a ella, aquí estamos. Detrás de una pantalla, eso sí, pero con más entusiasmo si cabe para que este encuentro internacional en cuidados vea la luz y se pueda desarrollar con la calidad que nos tiene acostumbrados. Como pueden suponer, cambiar el formato de un encuentro de esta envergadura no ha sido tarea fácil, pero dicen que querer es poder y con el esfuerzo de muchas personas creo sinceramente que lo vamos a lograr. Y por si no fuera bastante, siempre contamos con un plan B, por si el plan A del directo no funciona, ya que los imprevistos en la distancia son mucho más complicados. La estructura del contenido científico la tienen ya a su alcance y esperamos que les sea visualmente sencilla y agradable para navegar por ella. Y para acercar Pamplona virtualmente a ustedes, no dejen de visitar el apartado de ocio virtual en el que encontrarán alguna que otra sorpresa que esperemos sea agradable. Para terminar, quiero agradecer a la Fundación Balbuarte por acertar ser sede tecnológica con todos los medios y facilidades para hacer este encuentro virtual posible. Y a Red Torres, artífices de la plataforma en la que todos y todas vamos a pasar mucho tiempo a lo largo de esta semana y que han sabido adaptarse a las necesidades de este encuentro. Y por supuesto, agradecer el trabajo de todas las personas que participan en los comités organizador y científico y al Complejo Hospitalario de Navarra por todo su apoyo en este reto. En nombre de todo el comité organizador, agradecer por supuesto su confianza y su incondicional apoyo y seguimiento a este encuentro, que espero sea de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y ahora le damos la palabra a Nerea Elizondo. Nerea es la vicepresidenta del Comité Científico. Buenas tardes. Agradecer en primer lugar al comité organizador del XXIV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, a INVESTEN y al Complejo Hospitalario de Navarra, todo el trabajo y esfuerzo realizado y la oportunidad que nos han dado de poder participar de forma activa en el mismo. Agradecerles también a todos ustedes, ponentes y asistentes, su presencia y participación. Sin ustedes esto hoy no sería posible. Gracias. De sobra sabemos que el 2020 está siendo un año diferente, un año complicado y difícil para todos nosotros. Un año en el que los efectos de la pandemia están teniendo impacto en todas las dimensiones, sociales, económicas y, por supuesto, sanitarias. Del impacto al nivel de las organizaciones sanitarias deriva el impacto en la investigación en salud, en la investigación en cuidados. Cuando ante la situación pandémica nos proponíamos valientemente continuar con el encuentro, teníamos nuestras dudas, no solo por la situación epidemiológica en la que estaríamos en noviembre, determinante para poder desarrollarlo de forma presencial o no, sino por la respuesta de todos ustedes en el envío de resúmenes en un año en el que todo ha sido complicado. Si ya es complicado en ocasiones compaginar nuestros horarios asistenciales con los trabajos de investigación, este año que los horarios han alargado al máximo, ha sido más complicado llegar hasta aquí. Lo sabemos. Si ya es complicado compaginar las horas de docencia con la investigación, este año que hemos tenido que reinventarnos y transformar nuestras casas en horas improvisadas, ha sido más complicado llegar hasta aquí. Si ya es complicado conciliar nuestra vida personal con la familiar y la profesional, este año, ¿qué les voy a contar? Seguro que ha sido más complicado llegar hasta aquí. Y bien, aquí estamos, inaugurando el Encuentro de Investigación en Cuidados Virtual. Un encuentro con más de 270 asistentes, alrededor de 250 comunicaciones científicas, tanto orales como en formato póster. Un encuentro con la representación de 13 países. Pese a todo, los profesionales del cuidado hemos seguido trabajando para llevar a nuestros proyectos de investigación adelante, para hacer posible este encuentro científico y compartir conocimientos y mejorar los resultados en salud de nuestra sociedad. Como vicepresidenta del Comité Científico me he sentido y me siento orgullosa. Muy orgullosa por el nivel de investigación representado en el encuentro. Muy orgullosa por el esfuerzo que todos los que estamos aquí hemos realizado. Muy orgullosa de la enfermería. Hemos recibido comunicaciones de diferentes ámbitos, del materno infantil al paciente crítico, pasando por la investigación en cuidados COVID a la práctica clínica y metodologías educativas, así como la calidad en cuidados. Pese a las duras circunstancias en las que estamos inmersos como enfermeros y enfermeras, nuestra profesión sigue adelante, dando lo mejor de nosotros mismos en todos los ámbitos en los que estamos presentes, asistencial, docente, gestor e investigador. Por lo tanto, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a los compañeros y compañeras en la práctica asistencial. Gracias a las compañeras y compañeros del ámbito académico. Gracias a los compañeros y compañeras del ámbito de la gestión. Y gracias a los compañeros y compañeras que estáis formándoos, alumnos y doctorándoos. Gracias a todos por hacer esto posible. El 24º Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados es por y para todos ustedes. Que lo disfruten. Muchísimas gracias, Nerea. Y ahora, como manda el directo, aparecerá en vuestras pantallas María Ángeles Cidoncha, que como presidenta del Comité Científico también os va a dar la bienvenida. María. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, es la vida, porque hay veces que hay que adaptarse y ahora nos estamos adaptando. Este encuentro ha sido un auténtico reto y hay muchas personas que hemos estado y están trabajando para que todo esto salga bien. Y hemos hecho una apuesta por mantener el encuentro porque creemos que es una oportunidad fundamental para encontrarnos y para intercambiar experiencias. No hemos ahorrado esfuerzos y no vamos a ahorrar esfuerzos. Esto se ve recompensado por vuestra asistencia y vuestra participación, porque sin ellas todo nuestro esfuerzo no tiene sentido. Así que, de verdad, gracias. No quiero repetirme, porque con que el año 2000, el año del COVID, encima el Nursing Now, y bueno, esto es un terremoto, pero tenemos que reconsiderar muchos aspectos importantes en nuestra vida a nivel personal, a nivel profesional, y tenemos que transformarnos. Y los profesionales de la salud sabemos transformarnos y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque pensamos que es importante investigar y porque pensamos que es importante cuidar bien. Y este encuentro va a favorecer que todos nos enriquezcamos con la investigación y con cuidar bien. Esta semana es la Semana de la Ciencia y la Innovación y tiene el objetivo de fomentar la participación activa de la sociedad en la práctica científica compartiendo el conocimiento generado. Pues eso, que esto que vamos a hacer ahora, aunque sea con formato online, nos favorezca para estrechar y para establecer vías para interactuar entre todos, para compartir y para enriquecernos. Muchísimas gracias. Venga, a disfrutar y nos iremos viendo durante todos estos días. Espero que todos, al final, salgamos súper contentos. Yo estoy convencida, porque si no, venga. Pero lo tenemos que hacer entre todos. Así que ánimo y adelante. Gracias. Muchas gracias, María. Como siempre, así poniendo el punto animoso a la cosa para que la cosa no se venga abajo. Bueno, ahora tengo el gusto y el placer y además quiero agradecer muchísimo su presencia y todas las facilidades que hemos conseguido y que hemos tenido siempre por parte del Complejo Hospitalario de Navarra. Representando a este Complejo Hospitalario de Navarra está Marta Ancín Pagotto, que es la directora de Cuidados Sanitarios del Complejo, lo que, bueno, todo el mundo entenderemos como directora de Enfermería. Marta, sin más, te paso la palabra. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Y en primer lugar, agradecer a Maite, en nombre de INVESCEN, al Comité Organizador y al Comité Científico, su invitación para inaugurar el XXIV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 no nos ha permitido que Pamplona sea anfitriona de este encuentro, aunque queremos que de forma virtual os sintáis acogidos, como si estuvierais aquí, y esperamos que Pamplona pueda ser la sede el año que viene, en el Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, además de celebrar de manera más especial su 25 aniversario. Para el Complejo Hospitalario de Navarra, para la Dirección de Cuidados que yo represento, es un honor poder participar de forma activa en los diferentes comités que participan en este encuentro. Creemos que trabajar con el mejor nivel de evidencia es la manera óptima y tiene un impacto muy positivo en la organización, que cuenta con profesionales más implicados, en los profesionales, al trabajar de manera multidisciplinar, compartiendo conocimiento y con motivación, y sobre todo en el paciente, que recibe unos cuidados seguros, de calidad, basados en la evidencia, reduciendo la variabilidad y llevando el conocimiento teórico a la práctica. La evidencia científica se ha convertido en un elemento fundamental y ha contribuido de manera indiscutible en la mejora de los resultados de salud. Y en este sentido, desde el Complejo Hospitalario de Navarra, desde la Dirección de Cuidados, participamos en diferentes propuestas, implicando a los profesionales en su participación. En 2015, por ejemplo, el Complejo Hospitalario de Navarra entró a formar parte del proyecto BP Show y en 2018 se nos acreditó como centro comprometido con la excelencia de cuidados. Uno de los aspectos más importantes de este proyecto ha sido crear ambientes de trabajo en el que los diferentes profesionales pueden aportar lo mejor de sí mismos y cada uno desde su ámbito. Tenemos más de 4.500 profesionales formados, datos de 2019. Este proyecto ha precisado una apuesta firme y un impulso importante en la formación de coordinadores e impulsores, poniendo de manifiesto la importancia del trabajo en equipo, la unificación de criterios para evitar la variabilidad de la práctica clínica, la necesidad de impulsar la cultura de la excelencia en el cuidado y la aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica, mejorando la calidad y seguridad asistencial. En la misma línea, se está trabajando con el proyecto Flevitis Cero, cuyo objetivo principal es reducir las tasas de flevitis y bacteriemia relacionada con los catéteres verosos periféricos a los valores estándar establecidos por los organismos internacionales, contribuyendo a minimizar eventos adversos. En el año 2018, nace un proyecto muy ilusionante y que todavía está en vías de desarrollo, el Grupo de Investigación de Desarrollo en Cuidados e Innovación, que lo hemos llamado GIDIC, que se registra en el Centro de Investigación Biomédica de Navarra, Navarra Biomed. Se crea motivado por la necesidad de fomentar y estimular la investigación en cuidados en salud de aquellos profesionales del Complejo Hospitalario de Navarra que dependen de la Dirección de Cuidados con tres líneas de investigación. La práctica clínica de cuidados, la gestión y desarrollo profesional y la innovación y aplicación a la práctica clínica. Queremos con este proyecto impulsar y visibilizar la competencia investigadora entre los profesionales de enfermería y su aplicación a la práctica clínica asistencial y avanzar como disciplina enfermera con rol independiente, fomentando el desarrollo de trabajo interdisciplinar. La disciplina enfermera está alcanzando un nivel de gran relevancia en el sistema sanitario. Su desarrollo competencia en la universidad le capacita para avanzar en un rol autónomo dentro de un equipo multidisciplinar. El Complejo Hospitalario como hospital universitario acogemos la formación de alumnas de grado, posgrado y trabajamos en la acreditación de unidades docentes multidisciplinares. Este año estrenamos la unidad docente de obstetricia y ginecología y la unidad docente de pediatría y continuamos con las que ya teníamos desarrolladas, la unidad docente de geriatría y aunque no dependen directamente del complejo, acogemos la formación de alumnas de salud mental y de enfermería comunitaria. La formación continuada, también un elemento clave en el desarrollo de los profesionales que trabajan en el complejo y garantía de calidad y seguridad en la atención al paciente. El Área de Cuidados e Innovación gestiona más de 8.000 profesionales inscritos, de los cuales se han formado alrededor de 5.500 profesionales en más de 100 acciones diferentes de formación con más de 400 ediciones. Estos son datos de 2019, este año no tenemos datos, pero me figuro que serán diferentes. Porque este año 2020 está siendo diferente, difícil, complicado, en el que hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajar y de formarnos. Hemos tenido que reinventarnos con nuevas tecnologías que van a cambiar el rumbo de nuestra forma de actuar y de atender a nuestro paciente. Queremos dar impulso al desarrollo de diferentes tecnologías de la información y comunicación y al propio programa específico de cuidados de diseño propio, IRATI, a través de nuestra unidad de calidad y sistemas de información. Estoy segura que este encuentro nos aportará nuevas experiencias y nos invitará a explorar nuevas o diferentes formas de atender a nuestros pacientes. Muchas gracias por acompañarnos durante esta semana y con esto queda inaugurado el 24º Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Muchas gracias. Muchas gracias Marta por tus palabras y ahora para que empecemos a entrar todos en calor y en cómo se trabaja en lo virtual vamos a cerrar esta sesión y tendréis que moveros a través de la plataforma hacia la sesión inaugural en la que vamos a hablar de liderazgo y que vamos a contar con Patricia una gran líder en nuestra profesión. Muchas gracias a todos por estar aquí y os dejamos con el vídeo de bienvenida y os vemos en un par de minutos en la sala de la inaugural. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego. Bienvenidos al 24º Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Hemos virtualizado nuestro encuentro debido a la crisis provocada por el coronavirus nos hemos visto obligados a adoptar herramientas digitales con una mentalidad abierta, creativa y sin duda innovadora para no faltar a nuestra cita anual. El encuentro tendrá lugar toda la semana del 9 al 13 de noviembre y podrás participar en diferentes actividades formativas, seminarios, la segunda jornada de autorandos, comunicaciones y conferencias. Y tendremos hasta un escape room que se celebrará el último día del encuentro. ¿Serás capaz de resolver el misterio del Hospital de San Tomás? Lo primero que tendrás que hacer será abrir el email que te hemos enviado a tu correo electrónico. En él encontrarás las claves de usuario para acceder a la plataforma. Accede a la URL L3W-Invest20 y rellena tus datos de perfil, nombre, apellidos e incluso puedes subir una foto para que sea más fácil reconocerte. Será muy útil si decides visitar el salón virtual. Antes de nada, consulta el programa. Así podrás hacerte una idea global del encuentro. Visualiza todas las actividades según el día y la hora y si te resulta más fácil, descargate el programa. Como todos los años, contaremos componentes de alto prestigio internacional, donde hablaremos de liderazgo, del futuro de la profesión, conversaremos sobre género y salud y, por supuesto, The Nursing Now, el movimiento que cambiará el mundo de la enfermería para siempre. Como novedad de esta edición, la evaluación la haremos a través de la web. Podrás votar cada póster con un máximo de hasta 5 estrellas. El que más puntos tenga obtendrá el premio al mejor póster. Aquellos participantes inscritos en algún seminario tendrán que hacer el preregistro un día antes al inicio del mismo debiendo indicar el correo electrónico con el que se registraron al encuentro. Una vez aprobado, les llegará un correo de Zoom para acceder a dicho seminario. Porque el trabajo y el esfuerzo hay que recompensarlo, el último día del encuentro se entregarán los premios. Se premiará la comunicación con mayor impacto clínico, la mejor comunicación oral, el mejor póster, el mejor póster al rincón del alumno de primer ciclo y de segundo ciclo. Como no, se premiará al usuario de la persona inscrita en el encuentro que con el hashtag eInvest20 tuitee la foto más original con la i. Pero no todo termina aquí, porque este año te invitamos al reto Danza con nosotros para que actives todos los músculos de tu cuerpo. No olvides descargarte nuestra aplicación. Es muy fácil. Entra en Google Play o Apple Store y descárgate la aplicación Eventool. En la pestaña Buscar, introduce Invest20 y desbloquea con el código 51883 y podrás acceder a todos los contenidos del encuentro. Hemos puesto muchísima ilusión y esfuerzo en este encuentro que será diferente pero igualmente enriquecedor. Esperamos que os guste.